Melida, buenos días, Ronald, buenos días, Junior, buenos días, Carito Canales, buenos días, Erika, hola Erika, Amanda Rodríguez, buen día, Marité, buenos días, Daniela, buenos días, Amanda, disculpa, no se escucha nada, no sé si es mi teléfono, empezamos recién, Amanda, a lo mejor no escuchabas porque no habíamos empezado. Belén, buen día, Andrés, buenos días, Helos, buenos días, Helen, buen día, Andrés, Angélica, buen día, Camila Moraga, buenos días. Vamos a comenzar entonces el test diario, el test del día, vamos a comenzar. Perfecto, vamos con la pregunta número uno, dice así, de noche usted va conduciendo con luces altas, al ser adelantado por otro vehículo, ¿en qué momento debe usted poner las luces bajas? A, tan pronto como es adelantado por el otro vehículo, B, cuando el otro vehículo que adelanta comienza a señalizar, C, cuando el vehículo que lo adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. Buenos días, Marité, dice sin poder escuchar, va a tener que solucionar, debe tener problemas de audio, de conexión, claramente, ¿verdad? A, letra A, ojo, que es incorrecta, vamos a ver, claramente, vamos a ver, cuando sea adelantado, ayude a quien lo adelanta conduciendo con luces altas como sea posible, hasta que le den, hasta quien le adelanta, aparezca oblicuamente a su izquierda, entonces cambie, atención con la palabra que dice aquí, aparezca oblicuamente a su izquierda, entonces cambie a luces bajas, las luces altas de su vehículo deben iluminar la vía a ambos durante el adelantamiento, esto ocurre cuando nosotros vamos conduciendo en un lugar muy oscuro, cuando vamos en un lugar muy oscuro, el vehículo de atrás, imagínate que tú vas con las luces altas y el vehículo comienza a adelantar, cuando el vehículo te adelanta, dice claramente, aparezca oblicuamente hacia su izquierda, en ese momento baje las luces, ¿para qué? para que cuando el vehículo se ponga delante suyo, no moleste la conducción del otro conductor, ¿muy bien? entonces la respuesta correcta es la letra C, cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda, número 2, dice así, atención con las personas que me marcaron la letra A, que la letra A no corresponde, la correcta es la letra C, número 2, usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida, y un conductor intenta adelantar, ¿trataría usted de evitar que lo adelante? A, no, a menos que sea seguro hacerlo. B, sí, porque el otro conductor está afectando en forma peligrosa. C, sí, porque el otro conductor está infringiendo la ley. D, no, en ningún momento. Claramente que no, ¿verdad? En esta situación, cuando vamos a la velocidad máxima permitida, tenemos que mantener esa velocidad, no podemos superar esa velocidad, ¿verdad? Número 3, ¿cuál de los siguientes eventos es cubierto por el seguro de accidentes personales o también llamado SOA? A, el valor de las pérdidas de las pertenencias personales de los involucrados. B, gastos médicos del tercero lesionados por un accidente. C, daños a la infraestructura vial ocasionada por un accidente. Claramente que es la letra B, ya que en este caso, el SOAP solamente cubre daños a las personas, no a la propiedad pública y privada y tampoco a los vehículos. Cuando conduzca con nieve, usted debe llevar las luces A, bajas, B, de emergencia, C, altas. Letra A, bajas y eso es correcto. Número 5, conducir en forma segura cuando la calzada está con hielo es A, más fácil porque los vehículos van más lento. B, más difícil porque la dirección se torna pesada. C, más difícil porque la calzada está respaladiza. D, más fácil porque la dirección se siente más livial. Claramente que la letra C es más difícil porque la calzada está respaladiza y eso es correcto. Número 6, ¿por qué subestimar la velocidad puede ser muy peligroso al conducir? A, porque puede hacer que el viaje sea más lento. B, porque puede llevar a errores en el cálculo de la distancia de frenado, aumentando el riesgo de siniestros. C, porque afecta la comodidad del pasajero. Letra B, y eso es correcto. Muy bien. Número 7, si una persona conduce un vehículo con una carga muy pesada, ¿qué debería hacer con la presión de aire de sus neumáticos? A, disminuirla. B, mantenerla. C, aumentar. Ustedes me dicen que es la letra C, aumentarla. Y eso claramente que es correcto cuando vamos a sobrecargar el vehículo, no más de 3 PCI, ¿verdad? Número 8, la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Qué variables influyen en la distancia de frenado? A, solo el estado de los neumáticos y frenos. B, la velocidad, la iluminación del lugar y el estado de los frenos. C, la velocidad, el estado de frenos y neumáticos y las condiciones climáticas. D, solo la velocidad. Letra C, la velocidad, el estado de los frenos, neumáticos y condiciones climáticas. Y claramente que eso sí es correcto. Muy bien. Número 9, respecto a los siniestros de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la mayoría se pueden prevenir, aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. B, la mayoría son fortuitos debido al azar o la casualidad. C, la mayoría son inevitables, por lo que podemos, no podemos hacer nada para prevenirlos. La respuesta correcta claramente que es la letra A, ya que la mayoría de los siniestros sí se pueden prevenir, por supuesto, conociendo cuáles son los factores de riesgo. Número 10, recién abandonada una autopista, es muy probable que usted perciba que su velocidad es A, igual a la real, B, mayor que la real, C, menor que la real. Vamos a ver, recién abandonada la autopista, recuerden que uno puede confundirse y recuerden que ahí pasamos a la pista de desaceleración. Y la pista de desaceleración nos hace creer que nuestra velocidad es menor a la que realmente llevamos. A veces vamos a la misma velocidad que la autopista y creemos que es menor. La verdad que no es así, hace que estar muy atento, por supuesto, a la velocidad. Si vamos a 90 kilómetros por hora en condiciones normales, ¿cuál es la distancia mínima de seguridad que usted debería mantener respecto del vehículo que va adelante? A, unos 100 metros. B, unos 20 metros. C, unos 75 metros. D, unos 15 metros. C, unos 25 metros. Vamos a ver la explicación, no los 100 metros. Cuando calculamos la distancia de reacción, atención, distancia mínima de seguridad que usted debería mantener respecto del vehículo que va adelante, atención. Calculamos la distancia de reacción, 9 por 3 nos da 27. Calculamos distancia de frenado, 9 por 5 nos da 45. La suma de ambas, obtenemos la distancia de frenado, 72 metros. El resultado más cercano es 75 metros. Vámonos a la pregunta de nuevo. Usted conduce a 90 kilómetros por hora en condiciones normales. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad que usted debería mantener respecto del vehículo que va adelante? Yo creo que aquí hubo una confusión. Muchos de ustedes se confundieron por el tema que no dice distancia de detención, ¿ya? Dice distancia de seguridad, ¿ok? Yo creo que esa fue la confusión que podemos haber tenido. Cuando se dice la distancia de detención total, vamos a ver esta pregunta, ¿ok? Cuando se dice la distancia de detención total es cuando se suma la distancia de reacción con la distancia de frenado. Y creo que la confusión puede haber sido con donde dice distancia mínima de seguridad, ¿verdad? Eso es. Ronald me dice, eso es parecida a la pregunta de ayer que nos daban los datos, 30 más 45. Claro, ahí estaba hecho. La distancia mínima de seguridad es igual a la distancia de detención. Claramente que en este caso, en cualquier caso. Exactamente. Exactamente, Belén. ¿Ok? Vamos a ver también y revisar también la pregunta. Yo creo que aquí la mayor parte de la confusión estuvo que no decía distancia de detención. Así que tenemos que poner atención en aquello. Muy bien. Melida, bueno, muy claro. Buenos días, Cecilia. Generalmente, ¿dónde va situado el termostato en un motor? A, en el radiador. B, en el dispositivo, dispósito, en el depósito de refrigerante. Ahí sí, que no leía bien. En el depósito de refrigerante. C, en el bloque motor. En la salida del líquido hacia el radiador. D, en el vaso de expansión. No permitiendo el paso del líquido refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada. Perfecto, vámonos a la letra C. En el bloque motor, en la salida del líquido hacia el radiador. Y eso es correcto. El termostato. Muy bien. Número 13. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas. A, cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la toneta. B, para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante. C, para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende mirar. D, para advertir a los demás que usted tiene prisa. Las luces de advertencia de peligro, recuerden el nombre de estas luces. Para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante y eso es correcto. C, 14. ¿Por qué es importante tener precaución al conducir en relación a la posibilidad de encontrar obstáculos en la vía? A, porque siempre podrás ver personas o animales en la vía sin problemas. B, porque los obstáculos en la vía siempre estarán señalizados. C, porque en ciertas circunstancias puede ser muy difícil descubrir personas o animales en la vía. Claramente que es la letra C. En ciertas circunstancias va a ser difícil descubrir personas o animales. Quince, las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. A, con alergia disminuye el tiempo de reacción. B, con alergia disminuye la concentración en la conducción. C, el conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. ¿Cuál es incorrecta? Con alergia disminuye el tiempo de reacción. Con alergia disminuye la concentración en la conducción. El conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta en este caso? Hay algunos que me marcan la letra A, y otros me marcan la letra B, y otros me marcan la letra C. Vamos a ver claramente la explicación, ¿verdad? Que hay bastantes dudas con esta pregunta. Muy bien, así que vamos a ver también la explicación. Vamos a ver. Tengo mayoría B, yo me voy a quedar con ustedes. Dice con... El tiempo de reacción con alergia disminuye el tiempo de reacción. Muy bien, vamos a ver. Marque su respuesta, la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Marque su respuesta. Un minuto, por favor. La respuesta correcta es la letra A. Vamos a ver la explicación. Dice así. El polen de las plantas, la contaminación, el polvo y algunos animales son los causantes principales de las alergias respiratorias. Actualmente, esta enfermedad afecta a muchas personas. Los síntomas principales son la mucosidad abundante, etcétera, etcétera, etcétera. Y un aumento en el tiempo de reacción. En este caso, ¿cuál de las siguientes? Vamos a ver. Los síntomas principales son la mucosidad abundante, los ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, fatiga, dolores de cabeza, que pueden provocar una disminución de la capacidad para mantener la concentración en el tránsito. Eso es correcto. Y un aumento en el tiempo de reacción. En este caso, el aumento en el tiempo de reacción es correcto. Lo que no es correcto es que disminuye el tiempo de reacción. Si aumenta el tiempo de reacción, no disminuye. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Muy bien? Espero que haya quedado claro. Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento que se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comienza a frenar? A. Unos 5 metros. B. Unos 15 metros. C. Unos 27 metros. D. Unos 50 metros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver. Desde el momento que se percata de un peligro, o sea, el estímulo que hay más adelante y comienza a frenar. ¿Muy bien? Tiene que hacer un cálculo. Recuérdelo. Haga el cálculo que corresponde. Haga el cálculo que corresponde. Vamos a ver. Claramente, en este caso, muy bien, excelente. La respuesta correcta son 27 metros. ¿Qué tenemos que hacer en este cálculo? Recuerde que tenemos que calcular la distancia de reacción que se multiplica por 3 y eso nos da 27. Dice así, con respecto al libro para la conducción en Chile, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Multirespuesta. A. La mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, debe evitar los factores de riesgo. B. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual, impredecible e incontrolable. C. Si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la posibilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad del tiempo que pasemos en el volante. D. Los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles y se pueden evitar. ¿Se tiene conocimiento de dónde y cuándo y por qué ocurren los accidentes de tránsito? Multirespuesta. Vamos a ver. En este caso, ¿qué es lo que ustedes me están marcando? Aquí la mayoría de ustedes me marca que todas son correctas. Vamos a ver. Y eso claramente que sí, es correcto. Todas son correctas. Número 18. El tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción. En una emergencia, ¿qué factor influye en el tiempo de reacción? A. La velocidad del vehículo. B. El estado de salud. C. El estado de los frenos. ¿Qué en una emergencia, qué factor influye en el tiempo de reacción? Muy bien. Aquí varios de ustedes me están marcando la letra A. Y la letra A corresponde a la velocidad del vehículo. Leamos de nuevo la pregunta. El tiempo que transcurre desde que usted percibe el peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción. En una emergencia, ¿qué factor influye en su tiempo de reacción? En su tiempo de reacción. Puede ser el estado de salud, dice Belén. Claramente que sí. Efectivamente, Belén. Y para todos los que me marcaron la letra B. La respuesta correcta es el estado de salud. Esto sí influye en cuánto uno como persona se va a demorar en reaccionar. Número 19. La pérdida de agudeza visual que se pueda corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener la licencia de conducir. En este caso, es aconsejable llevar unos lentes de repuesto. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Claramente que sí, es verdadero, ¿verdad? Que usemos lentes no significa que no podamos conducir. En la carretera, los vehículos deberán estacionarse. A. Solo en la parte de atrás de la calzada. B. Con la mitad derecha sobre la verba. C. Con toda su estructura sobre la verba. Ahí claramente en la imagen se nos muestra un vehículo que está estacionado en este caso. Recuerden que la verba, en este caso, generalmente se usa para atender situaciones de emergencia. Pero si voy a ocupar la verba para atender una situación de emergencia, de alguna forma tengo que poner toda la estructura sobre la verba. ¿Ok? Bien. 21. Si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ¿podría eximirse de responsabilidad? A. Si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al máximo permitido por la ley. B. Si el fármaco fue recetado por un médico. C. En ningún caso. D. Si acredita que el fármaco fue ingerido 6 horas antes de conducir. Claramente que en esta situación, en ningún caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted va a tomar un medicamento, que en este caso sea una especie de droga, de alguna forma el médico no lo va a autorizar para la conducción. Multirrespuesta. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada, a menos que se encuentre con las siguientes situaciones. A. Cuando el tránsito urbano, cuando el tránsito urbano, la calzada tenga demarcadas tres o más pistas de circulación en un sentido. B. Cuando el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. C. Cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo. D. En autopistas y carreteras en general. Circule por la pista derecha y deje libre la o las de la izquierda para quienes deseen sobrepasar. La pregunta era, circule siempre por la mitad derecha de la calzada, a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. La letra A decía, cuando el tránsito urbano, la calzada tenga demarcadas tres o más pistas en el mismo sentido. Vamos a ver cuáles creen ustedes que en este caso son correctas. Disculpe, profe, ¿la anterior cuál era? ¿La anterior pregunta o la alternativa? Melida. Ahí están las alternativas y la pregunta era, circule siempre por la mitad derecha de la calzada, a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. A. Cuando en el tránsito urbano, la calzada tenga demarcadas tres o más pistas de circulación en un sentido. Cuando en el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. Cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar otro vehículo. D. En autopistas y carreteras en general, circule por la pista derecha y deje libre la o las de la izquierda para quienes deseen sobrepasar. En este caso serían todas, ¿verdad? A, B, C y D. Vamos a ver si esto es correcto. Y claramente que son todas correctas. Muy bien. 23. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo cuando estaciones en una vía pública sin alumbrado? A. Encender las luces de estacionamiento si es necesario, también la iluminación interna. B. Mantener las luces altas encendidas. C. Dejar las luces apagadas para no gastar la batería. Cuando estamos en un sector con muy poca iluminación, tenemos que iluminar. ¿Ok? Número 24. ¿Cuál es la medida importante a tomar cuando llevas niñas o niños en tu vehículo para garantizar la seguridad? A. Permitirles abrir las ventanas para que se entretengan. B. Usa los seguros de niños en las puertas para evitar que se abran desde el interior. C. Colocarles en el asiento delantero para tenerlos bajo control. Letra B. Y claramente que hay que usar los seguros de niños en esta situación. 25. ¿Qué significa esta señal? A. Niño jugando. B. Peatón debe transitar por su izquierda. C. Cruce de peatones. D. Zona de escuela. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Cruce de peatones. Muy bien. Multi-respuesta. ¿Qué elementos de su vehículo debe mantener limpios? A. Las luces. B. Los espejos. C. Los vidrios de los neumáticos. Multi-respuesta puede marcar más de una alternativa. Claramente que sí. A. Las luces. B. Los espejos. C. Los vidrios. Y eso es correcto. 27. Con viento fuerte. ¿Por qué debe disminuir la velocidad? A. Porque a mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. B. Porque a mayor fuerza del viento, más alta debe ser la marcha. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. C. Porque a mayor fuerza del viento, debe desenganchar la marcha. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Mientras más fuerte sea el viento, más baja debe ser la marcha. 28. ¿Cuál de las siguientes es una alteración psicofisiológica que puede afectar la capacidad de conducción de las personas mayores? A, mayor procesamiento de la información en la vía. B, pérdida de fuerza al momento de frenar. C, mayor agilidad al volante. Les recuerdo que la pregunta nos habla de una alteración psicofisiológica que tiene que ver con algo psicológico y también con fisiológico. Estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? B, psicofisiológica. Es una alteración psicofisiológica que puede afectar la capacidad de conducción de las personas mayores principalmente. Muy bien. Letra B, pérdida de fuerza al momento de frenar y eso es correcto. 29. ¿Todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que le permitan al conductor señalizar de acuerdo a la maniobra que desea ejecutar? ¿De qué color pueden ser estas luces? A, rojas o blancas. B, amarillas o rojas. C, amarillas o blancas. En este caso, todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que permitan al conductor señalizar de acuerdo a la maniobra que desea ejecutar. Y estas pueden ser claramente que sí, la mayoría me lo marca correcto. Letra B, amarillas o rojas. Correcto. 30. No estar atento a las condiciones del tránsito constituye A, retiro del vehículo. B, causal de cancelación de licencia. C, presunción de responsabilidad del conductor. No estar atento a las condiciones del tránsito. En este caso, la mayoría me marca la letra sí y fíjese que claramente sí están en lo correcto. Presunción de responsabilidad del conductor. 31. La luz blanca de los cruces ferroviarios indica que Deténgase inmediatamente. No se acerque a algún tren. Siga con precaución. C, tren a mil metros. No se acerque a algún tren. Siga con precaución. Atención. Cuidado con esta pregunta. Letra B y eso es correcto. 32. Usted va conduciendo por una calle de dos pistas y de doble sentido de tránsito, en cual hay vehículos estacionados al costado derecho. 32. ¿Por qué razón usted debe disminuir la velocidad? A, entre los autos estacionados puede haber un niño al interior del vehículo. B, para poder ser visto con mayor claridad por el tránsito que viene en contra. C, pueden salir vehículos de su estacionamiento. Alguien puede abrir la puerta de un auto estacionado. Claramente que en este caso, alguien podría salir o abrir una puerta de un auto estacionado y eso es correcto. 33. ¿Quiénes deben contratar SOAP? A, solo los remolques acoplados. B, solo las casas rodantes. C, todas las mencionadas. D, solo los vehículos motorizados livianos. Claramente que todos, ¿verdad? Todos deben tener el SOAP. 34. ¿Qué no influye en la magnitud de la fuerza centrífuga en las curvas? A, el radio de la curva. B, el viento. C, la velocidad. Perfecto. Recuerden que en la fuerza centrífuga influyen solamente dos factores, que es cuán cerrada sea la curva y la velocidad. Por lo tanto, el que no influye es el viento. 35. Y última. Un conductor circula por una vía urbana en una calle con dos pistas de sentido único de tránsito. A menos que una señal le indique otra cosa. ¿Cuál es el límite de velocidad máximo permitido en esta situación? En este caso, A, 50 kilómetros por hora. B, 80 kilómetros por hora. C, 60 kilómetros por hora. Claramente, si nos están hablando de vía urbana, nos están hablando de la ciudad. Por lo tanto, son 50 kilómetros por hora. Bien, perfecto. Hemos llegado al final de este test. Claramente que con este resultado estaríamos aprobando un examen teórico. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día nos toca estudiar conducción eficiente. Así que los espero en un momento más. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien, que estén súper bien. Nos vemos, que tengan un excelente día. Chau, chau. Nos vemos.